Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Hoy les voy a enseñar cómo tocar Ella y Yo de Aventura. Esta canción está bien fácil. La estrofa se repite y también se repite la parte donde están hablando o oyendo. Que es como él está hablando y luego se responde. Y toda la canción es así, pero hay una cierta parte que estoy hablando. Y luego hay un cambio de clave después de la segunda parte de esa. Y eso también se tiene que aprender. Pero está fácil, está muy fácil. Y luego la última parte también se tiene que aprender. Que es la parte despacio. Ok, pero de todos modos vamos a empezar. Les voy a enseñar los acordes. El frase. Y les voy a poner los acordes aquí. Y luego también les voy a enseñar los acordes cerca. So, la estrofa es igual y se repite. So, es así. Eso es todo. Es una La menor. La menor. Luego, Sol mayor. Fa mayor. Sol mayor. Ahora les voy a enseñar de cerca. La menor. Sol mayor. Fa mayor. La... Sol mayor. Ahora nos vamos a mover a la parte que él estaba hablando. Sé el supractictor. Somos marido. Ella y yo. Es esta parte aquí. Oye, 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 don, lucha por amor. No me aconsejes en tu posición. Quizás tu maría no se mete en tu cola. Ahora me deja de jugar. Oye, mi pana, lucha por amor. No piensas en esa otra posición. Quizás tu maría no se mete en tu cola. Y luego se repite, se regresa para atrás a la estrofa. Que es... Pero nomás para esa parte chiquita. Se va a tocar una Re menor. Así de largo. Y luego una La menor. Ahora se los voy a enseñar de cerca. Re menor. La menor. Ok, ahora vamos a ir a la parte que se cambia de clave la canción. Después de esa parte de Re menor y La menor, se cambia esto. Vas a tocar la que siempre estábamos tocando cuatro veces. Esta. Se va a tocar cuatro veces y luego vamos a ir aquí. Y así es. Esa es la siguiente estrofa. Es una Si menor. A una Sol mayor. A Si menor. A La mayor. Y eso se repite. Se repite hasta... A ver. No, se repite hasta el todo. Hasta el terminar. Hasta la parte despacia. So. Si menor. La mayor. Si menor. Sol mayor. Ahora. Pero es primero la Si. Luego la Sol. Ahora de cerca. vamos a hacer la parte despacia que es como un arpeggio. Y es lo mismo que tocamos para la introducción. Eso es. Que yo. Soy que más sufre con esto, que mata el dolor. Perdón amigo. Por la tentación. Perdón. Adiós. 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 menor sol mayor y fa y eso es todo ya saben cómo tocar toda la canción muchas gracias por mirar este vídeo si les gustaron darle un thumbs up también suscríbanse y hagan un cover a esta canción y yo les voy a dar un thumbs up y un comentarios este nomás me mandan el link en la sección de comentarios muchas gracias los miren en el siguiente vídeo peace out guys